¡Hola Isabela! ¡Uy Darío, este carro es nuevo! ¿Cómo te parece mi nueva buseta? En este los voy a recoger todos los días para llevarlos al colegio. Darío, ¿usted le dieron la autorización de llevar este carro escolar? ¡Claro! No falta sino pintar unos letreritos y sacar la licencia. De resto, estamos bien. ¡Cierren que nos fuimos a estudiar! Para poder ser conductor de un vehículo escolar debe cumplir con muy buenos requisitos. Como es primero que todo tener un vehículo que esté realmente aprobado por el Ministerio de Transportes como un vehículo de servicio especial. Las instituciones educativas deben montar su plan de seguridad vial y su plan de formación para la educación básica primaria y media vocacional. ¿Y ahora quién podrá comprendernos? ¡Ojalá que viniera Rafael Colorado! ¡Papi! ¡Rafael! ¡Rafael Colorado! Niños, pensé que estaban jugando en el parquecito. ¿Cómo les fue en el colegio hoy? No, mi profesora me regañó porque llegamos más tarde al colegio. Pero, ¿cómo que tarde? Darío no los recogió a tiempo. No, otra vez lo multaron porque nos recogió en un transporte no autorizado para llevar los niños al colegio. Es que esa buceta que tiene Darío no cumple todas las normas para que lo autoricen a hacer transporte escolar. Pero, para que a Darío lo autoricen, debe tener una tarjeta de operación, debe tener unos letreros en letras negras y amarillas que digan transporte escolar, debe tener unas normas técnicas, entre otras cosas. Pero aquí lo más importante es que los padres de familia entiendan que sus hijos se los deben de entregar a gente que realmente cumpla con las normas, no al vecino o al amigo que me lleve el niño, que me traiga el niño, sin tener conocimiento siquiera que esa persona sí tiene como mínimo pase, sí cumple con las normas y a quién le estamos entregando nuestros hijos. Si para nosotros es tan fácil, ¿por qué para ustedes no? Medellín, todos por la vida.